¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al show de Rob y el vídeo de hoy es el mejor vídeo del año es el vídeo del material escolar o de los inglés escolares y tenía muchas ganas de hacerlo número uno porque me encanta y número dos porque yo ya he empezado el curso y tengo todo sin usar o casi todo para poder enseñarlo bien sin abrir en la cajita de descripción os voy a dejar los links de todos los productos que voy a enseñar para que si os interesa vayáis a comprarlos que por cierto el año pasado como me tuve que mudar de estado pues todo el material escolar que me sobró sabéis dónde fue, ¿no? a la basura, a la basura normalmente, evidentemente, reciclamos lo que nos sobra o los rotuladores que nos pintan, lápices los reciclamos para el año siguiente pero yo no he podido hacerlo así que si quieres comenzar bien tu curso escolar lo que tienes que hacer es suscribirte al canal lo primero mochila, mochila y lo más importante la mochila ¿dónde vamos a clase sin mochila? a ningún lado esta la pudiste ver en el vídeo de mi cumpleaños tiene tres bolsillos bastante hermosotes aquí en el bolsillo grande tiene también para el ordenador y una cosa muy curiosa que ahora vi es que tiene aquí un USB entonces de aquí, del lateral sale un cable USB de manera que si tú quieres tener una batería portátil por ejemplo conectada dentro de tu mochila para cargarte el móvil puedes, te lo conectas aquí y plim y lo mismo pasa con el cable jack que es el cable de audio yo sinceramente el cable de audio estoy casi segura que no lo voy a usar pero bueno tenerlo lo tiene otra cosa que también tiene es dos bolsillitos a los laterales y me viene muy bien tener dos porque en uno me meto mi botellita de agua y en el otro me meto el termo del café muy importante y luego es muy cómoda las asas son así acolchadas y también la parte de la espalda y aquí se me olvidaba decir que tiene incluso otro bolsillo y también tiene el detalle que por dentro el forro también tiene la cabecita de Mickey estampada porque os la uso y luego otra cosa que me regalaron junto con la mochila fue este estuche que es a conjunto y que también me gusta mucho tiene tres compartimentos es un estuche muy grande como podéis observar y como a mí me gustan mucho los rotuladores subrayadores todo siempre me falta espacio en el estuche de hecho normalmente tengo que llevar más de un estuche porque si quiero meterme todos los rotuladores pues tengo que llevar más de un estuche algo muy importante que tampoco puede faltar durante el curso la agenda este año me la he cogido así bien coloridita la verdad yo creo que es bastante parecida a la del año pasado y y nada yo es que necesito tener mi agenda en la agenda me apunto todo y estoy viendo que ya incluye pegatinas a persona se para los meses así como por pestañitas y luego tiene un calendario entero así por mes y luego los días los tiene a semana vista ay mira que casualidad he abierto la agenda el día de mi cumpleaños el 2 de agosto y esta también como la del año pasado a cada principio de mes te pone un mensaje así para animarte mensaje y pues así con más colorines me gustó de esta agenda que era bastante colorida como se puede ver no solo en la portada sino por dentro así que esta fue la que yo me cogí y luego también para la agenda tengo estas pegatinas que ya vimos en el vídeo anterior cuando fui a comprar el material escolar que también lo dejo por aquí entonces una de las páginas de testes de pegatinas es así como como post-it como para no estás para recordar luego aquí tenemos una que dice proyectos quizis bueno dice varias cosas que son como para señalarte tú fechas remarcables por ejemplo cuando tienes que entregar un proyecto entonces te ponen la pegatinita y no se te olvida o no se te debería olvidar y aquí también tenemos más cositas para hacer que son tics que pone o sea son para cosas que tienes que hacer entonces pues eso que todas estas pegatinas me vienen a mi bien para organizarme mi agenda para ponerle un poquito más de color a mi vida y para que me traen más ganas de hacer los proyectos los trabajos y los quizis y todo de hecho esto creo que es lo que más me gusta de todo de todo los subrayadores los subrayadores 23 colores trae este paquete y resulta que es una edición de Estabilo de los 50 años de Estabilo y tiene aquí subrayadores hasta el fin de mis días voy a sacarlos de aquí porque también tiene así para ponértelos en el escritorio a ver si o sea mirad esto mirad esto yo para estudiar necesito tropecientos mil subrayadores evidentemente esto no me cabe en ningún estuche ni el de mi que con tres compartimentos ni aunque tuviera 10 porque son enormes y hay 20 mil pero para estudiar en casa me viene divino y seguimos con las cosas que necesito para estudiar y ahora más color para mi vida más color para mi vida empezamos con los Estabilo Punta Fina me encantan de toda la vida no odiáis cuando quitáis un plástico tipo pegatina o celo y se queda toda la marca porque es que a mi me da una rabia increíble y aquí están todos los Estabilo Punta Fina bueno aquí os dejaré una foto de cómo pinta cada color para que lo podáis ver y nada me parece que el paquete es bastante cómodo de llevar porque se queda así todo plegadito y esto fácilmente nos lo podemos meter en la mochila más colores tenemos estos Paper Mate o Paper Mate no estoy segura de cómo se pronuncia yo en mi casa lo he pronunciado toda la vida Paper Mate y estos son bueno se llaman Candy Pop pero son tipo color pastel y lo vi yo por ahí dije estos tienen que estar muy bien muy importante que dice aquí que no traspasa el papel porque mira que eso también me da rabia que esté subrayando por un lado y luego por la parte de atrás del papel esté la marca del bolígrafo pues con estos no voy a tener ese problema así es que para estudiar van a ser divinos veis aquí se puede ver cómo el el papel mate tiene la punta más gordita que el Estabilo lo que sí que yo pensaba que eran bolígrafos y son rotuladores otro regalo de cumpleaños el maravilloso se ha roto ¿qué pasa tío? el maravilloso el inigualable el iPad Air el mío es de color verde y de este modelo hay diferentes colores azul, rosa, grey bueno hay colores para todos los gustos y cosas importantes que utilizo con el iPad el Apple Pen como os prometí en el vídeo anterior yo ya tenía una pizarrita más bonita de las que vimos en el supermercado y es esto de aquí es esto de aquí que tiene un lacito de mini también tiene así tipo confecis y cabecitas de Mickey también por ahí pegadas y muy importante esos rotuladores suelen durar bien poco se secan bastante así es que pues he comprado rotuladores para la pizarra blanca bueno y tuve un pequeño desliz el otro día comprando el material porque como esto lo traje de España se me olvidó y compré más lápices pero bueno no pasa nada y la verdad que este paquete es bastante completito esto lo compré en España en una tienda que se llama Teddy por solo 3 dólares viene con 3 lápices con una goma de borrar y con un sacapuntas ¿qué más quieres? luego mira esto que monada el bote tiene así forma del típico bolígrafo que cambia de color cuando le pulsamos y dentro viene cosas que necesito y necesito mucho la verdad y así es como os he dicho que es el paquete y lo abrimos y tenemos dos subrayadores luego tiene un bolígrafo que me gusta bastante porque todos los colores que tiene son colores pastel y para tomar apunte es bastante cómodo el solo tener un boli e ir cambiando el color así que me gusta y luego por separado tiene dos colores más tiene uno azul y uno rosa y por último lo que más necesito mi típex tenemos aquí más regalos de cumpleaños es que a mí la gente me conoce y saben que estas cosas me gustan y tenemos unos clips que son muy bonitos muy graciosos estas dos cositas son de Mr. Wonderful se me ha olvidado decirlo y luego aquí tenemos un bote con lápices de colores creo es súper coquín tiene forma así como de batido así con nata pero es que yo creo que esto se puede usar como vaso y efectivamente sí efectivamente son lápices de colores y para el vaso tenemos dos opciones o bien lo usamos como gote para lápices de colores o bien lo usamos como batido algo muy curioso que vi son estas tijeras aunque no lo parezca esto que veis aquí son unas tijeras eso sí no sé lo bien que cortará esto seguramente como el orto son unas tijeras diminutas sí que es verdad que a lo mejor para llevarla en el estuche es mucho más cómoda que las otras pero el cartón este lo ha cortado bien gomas de borrar en este caso en forma de ceritas de colores que me parecen buenísimas y además tienen forma que yo creo que va a ser bastante cómoda de usar bolígrafos un paquete ¿de cuántos bolígrafos? 20 bolígrafos y viene de todos los colores negro, azul y rojo para clase podemos usar el negro y azul y el rojo para corregir me viene genial otra cosa muy importante al menos para mí son los post-its de hecho creo que tendría que haberme comprado más porque los uso muchísimo definitivamente esto junto con los subrayadores y los colorines es de las cosas más importantes para mí uno porque nunca había tenido una caja así y dos porque la uso muchísimo para estudiar yo siempre para estudiar utilizo estas cartulinas y aquí me hago mis esquemas etcétera pero nunca había tenido un sitio para guardármela siempre la iba guardando en fundas enormes luego se salen o carpetas también muy grandes y bueno un rollo pero encontré esta caja para almacenarlas y la verdad es que estoy en lo tengo muchas ganas de pulsar otra cosa muy necesaria para el curso es las barras de pegamento yo me traje cuatro porque resulta que había dos por un dólar así que pues aproveché y me traje cuatro ya tengo para este curso y para el curso que viene también muy importante yo siempre necesito una grapadora y vi esta pequeñita que me puede caber en el estuche así que dije este año toca esta y ya lo último es para almacenar folios por un lado tengo esta carpeta de la universidad para almacenar folios y este paquetito que vimos en el vídeo anterior que lo voy a abrir por un lado tenemos una libreta de anillas y de rayas y como podéis apreciar es de la nueva película Space Jam por el de los primarios o gente luego también tiene otra carpeta para almacenar folios por dentro es muy chula también y esta carpeta estoy viendo que tiene los agujeritos que luego los vamos a poder meter en el archivador y ya por último pero no menos importante este archivador que también me parece bastante guay tiene personajes de la película tiene a Lebron James que también es personaje de esta película que mira por dentro por dentro está chulísimo es igual que el diseño de detrás de la libreta y aquí también tiene sobrecitos para poder meter folios o flashcards o lo que lo que necesitemos y por detrás tiene a la versión de Lebron James en dibujo con packs pues hasta aquí ha llegado el haul del material escolar del curso 2021-2022 y espero que os haya gustado tanto como a mí dejadme en los comentarios que ha sido lo que más os ha gustado del vídeo y lo que vosotros os vayáis a comprar para comenzar el curso no olvidéis suscribiros a mi canal un besito adiós